Primera de Crónicas 1 Descendientes de Adán Adán, Sed, Enos, Cainán, Majalaleel, Jaret, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet Descendientes de los hijos de Noé Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jaban, Tubal, Mesec y Tiras Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma Los hijos de Jaban, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán Los hijos de Cus, Seba, Jabila, Sabta, Rahama y Sabteca Y los hijos de Rahama, Seba y Dedan Cus engendró a Nimrod Este llegó a ser poderoso en la tierra Mizraim engendró a Ludim, a Namim, Lejabim, Naftuhim, Patrusim y Kasluhim De estos salieron los filisteos y los caftoreos Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Jet Al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Jebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Zemareo y al Hamateo Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uth, Jul, Jeter y Mesec Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Jeber Y a Jeber le nacieron dos hijos El nombre del uno fue Pelej, por cuanto en sus días fue dividida la tierra Y el nombre de su hermano fue Joktan Joktan engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Jera, Adoram, Uthal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Jabila y Jobab Todos hijos de Joktan Descendientes de Sem Sem, Arfaxad, Sela, Jeber, Pelej, Reu, Seruj, Nacor, Tareh y Abram, el cual es Abraham Descendientes de Ismael y de Cetura Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael Y estas son sus descendencias El primogénito de Ismael, Nebaiot Después Cedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Cedema Estos son los hijos de Ismael Y Cetura, concubina de Abraham Dio a luz a Zimram, Joksan, Medan, Madian, Isbak y Sua Los hijos de Joksan, Seba y Dedan Los hijos de Madian, Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda Todos estos fueron hijos de Cetura Descendientes de Esaú Abraham engendró a Isaac Y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré Los hijos de Elifaz, Teman, Omar, Zefo, Gatam, Zenaz, Tima y Amalek Los hijos de Reuel, Nahat, Zera, Sama y Miza Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Cibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán Los hijos de Lotán, Jori y Homam Y Timna fue hermana de Lotán Los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam Los hijos de Cibeón, Aja y Aná Disón fue hijo de Aná Y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran y Kerán Los hijos de Ezer, Pilján, Zahaban y Jaacán Los hijos de Disán, Uz y Arán Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom Antes que reinara rey sobre los hijos de Israel Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Termanitas Cuando murió Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad El que derrotó a Madian en el campo de Moab Y el nombre de su ciudad fue Abit Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot Que está junto al Eufrates Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor Cuando murió Baal Hanán, reinó en su lugar Hadad El nombre de cuya ciudad fue Pai Y el nombre de su mujer, Mejetabel, hija de Matred, hija de Mezaab Cuando murió Hadad, sucedieron a Edom los jefes Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mizar, Magdiel e Irán Estos fueron los jefes de Edom Primera de Crónicas 2 Los hijos de Israel Estos son los hijos de Israel Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser Descendientes de Judá Los hijos de Judá Er, Onán y Sela Estos tres le nacieron de la hija de Suá, la Cananea Y Er, primogénito de Judá Fue malo delante de Jehová quien lo mató Tamar, nuera de Judá Dio a luz a Fares y a Zera Todos los hijos de Judá Fueron cinco Los hijos de Fares Hedrón Y Hamul Y los hijos de Zera Zimri Etán Gemán Calcol Y Dara Por todos cinco Hijo de Carmi fue Acán El que perturbó a Israel Porque prevaricó en el anatema Azarías fue hijo de Etán Los hijos que nacieron a Hedrón Jarameel Ram y Kelubay Ram engendró a Aminadab Y Aminadab engendró a Nahasón Príncipe de los hijos de Judá Nahasón engendró a Salmón Y Salmón engendró a Boaz Boaz engendró a Obed Y Obed engendró a Isaí Isaí engendró a Eliab Su primogénito A Abinadab el segundo El tercero fue Simea El cuarto Natanael El quinto Radai El sexto Ozem El séptimo David De los cuales Sarbia y Abigail Fueron hermanas Los hijos de Sarbia fueron tres Abisai, Joab y Asael Abigail dio a luz a Amasa Cuyo padre fue Jeter el Ismaelita Caleb hijo de Hedrón Engendró a Azuba Su mujer a Geriot Y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón Cuando murió Azuba Tomó Caleb por mujer a Efrata La cual dio a luz a Hur Hur engendró a Uri Y Uri engendró a Bezaleel Después Ederrón Se unió a la hija de Makir Padre de Galaad La cual tomó por esposa Siendo él de sesenta años Y ella dio a luz a Segú Y Segú engendró a Jair El cual tuvo veintitrés ciudades En la tierra de Galaad Pero Jesús y Aram Tomaron de ellos las ciudades de Jair Conquenad y sus aldeas Sesenta lugares Todos estos fueron descendientes De Makir padre de Galaad Después que murió Hedrón En Caleb de Efrata Abías mujer de Hedrón Dio a luz a Asur Padre de Tecoa Los hijos de Jairameel Primogénito de Hedrón Fueron Ram Su primogénito Buna Oren Ozem Y Ajías Y tuvo Jairameel Otra mujer llamada Atara La cual fue madre de Onam Los hijos de Ram Primogénito de Jairameel Fueron Maaz Jamin Y Eker Los hijos de Onam Fueron Samay Y Jada Los hijos de Samay Nadab Y Abisur El nombre de la mujer de Abisur Fue Abihail La cual dio a luz A Haban Y Amolid Los hijos de Nadab Seret Y Apaim Y Selet Murió sin hijos Isi Fue hijo de Apaim Sesam Fue hijo de Isi Y el hijo de Sesam Fue Ahlay Los hijos de Jada Hermano de Samay Fueron Jeter Y Jonatán Y murió Jeter Sin hijos Los hijos de Jonatán Pelet Y Zaza Estos fueron Los hijos de Jerameel Sesam No tuvo hijos Sino hijas Pero tenía Sesam Un siervo egipcio Llamado Jarja A este Sesam Dio su hija por mujer Y ella dio a luz A Atay Atay Engendró a Natán Y Natán Engendró a Zabat Zabat Engendró a Eflal Eflal Engendró a Obed Obed Engendró a Jejú Jejú Engendró a Azarías Azarías Engendró a Geles Geles Engendró a Elasa Elasa Engendró a Sismay Sismay Engendró a Salum Salum Engendró a Jecamías Y Jecamías Engendró a Elisama Los hijos de Caleb Hermano de Jerameel Fueron Mesa Su primogénito Que fue el padre de Zif Y los hijos de Maresa Padre de Jebrón Y los hijos de Jebrón Coré Tapúa Rekem Y Sema Sema Engendró a Raham Padre de Jorcoam Y Rekem Y Rekem Engendró a Samay Mahón Fue hijo de Samay Y Mahón Fue padre de Beth Sur Efa Concubina de Caleb Dio a luz a Harán A Mosa Y a Gacéz Y Harán Engendró a Gacéz Los hijos de Haday Regem Jotam Gesam Pelet Efa Y Saaf Mahaca Concubina de Caleb Dio a luz A Seber Y a Tirjana También dio a luz A Saaf Padre de Matmana Y a Seba Padre de Macbena Y de Jivea Y Aqsa Fue hija de Caleb Estos fueron Los hijos de Caleb Los hijos de Hur Primogénito de Efrata Sobal Padre de Kiriad Jearim Salma Padre de Belén Y Jaref Padre de Bedgader Y los hijos de Sobal Padre de Kiriad Jearim Fueron Jaroe La mitad de los Manajetitas Y las familias de Kiriad Jearim Fueron los Itritas Los Futitas Los Sumatitas Y los Misraítas De los cuales Salieron los Zoratitas Y los Estaolitas Los hijos de Salma Belén Los Neofatitas Atrob Bejoab La mitad de los Manajetitas Los Zoraitas Y las familias De los Escribas Que habitaban en Jabes Los Tirateos Los Simeateos Y los Zucateos Estos son los Teneos Que vinieron de Hamad Padre de la casa de Recap Primera de Crónicas 3 Los hijos de David Los hijos de David Estos son los hijos de David Que le nacieron en Jebrón El primogénito Amnon De Ahinoam La Jezreelita El segundo Daniel De Abigail La de Carmel El tercero Absalón Hijo de Maaca Hija de Talmai Rey de Jesús El cuarto Adonías Hijo de Hagit El quinto Sefatías De Habital El sexto Y Tream De su mujer Egla Estos seis Le nacieron en Jebrón Donde reinó Siete años Y seis meses Y en Jerusalén Reinó Treinta y tres años Estos cuatro Le nacieron En Jerusalén Simea Simea Shobab Natán Y Salomón Hijo de Bet-shua Hija de Amiel Y otros nueve Ibjar Elisama Elifelet Noga Nefej Jafía Elisama Eliada Y Elifelet Todos estos Fueron los hijos de David Sin contar los hijos De las concubinas Tamar fue hermana de ellos Descendientes de Salomón Hijo de Salomón Fue Roboam Cuyo hijo fue Abías Del cual fue hijo Asa Cuyo hijo fue Josafat De quien fue hijo Joram Cuyo hijo fue Ococías Hijo del cual fue Joás Del cual fue hijo Amasías Cuyo hijo fue Azarías E hijo de este Jotam Hijo de este fue Acaz Del que fue hijo Ezequías Cuyo hijo fue Manasés Del cual fue hijo Amón Cuyo hijo fue Josías Y los hijos de Josías Johanan Su primogénito El segundo fue Joazim El tercero Sedequías El cuarto Salum Los descendientes de Joazim Fueron Jeconías y Sedequías Y los hijos de Jeconías Asir Salatiel Malquiram Pedahías Senazar Jecamías Josama Y Nedavías Los hijos de Pedahías Zorobabel Y Simei Y los hijos de Zorobabel Mesulam Hananías Y Selomit Su hermana También estos cinco Hasuba Ogel Berequías Hazarías Y Jusab Gesed Los hijos de Hananías Pelatías Y Gesaías Refahías Su hijo Arnán Su hijo Abdias Su hijo Secanías Su hijo Hijo de Secanías Fue Semaías Y los hijos de Semaías Hatús Higal Barías Nearías Y Zafat Seis en total Los hijos de Nearías Fueron estos tres Elio y Enay Ezequías Y Azricam Los hijos de Elio y Enay Fueron estos siete Jodabías Elias Pelahías Acub Johanan Dalaías Y Anani Primera de Crónicas Cuatro Descendientes de Judá Los hijos de Judá Fares Hedrón Carmi Hur Y Sobal Reahía Hijo de Sobal Engendró a Jajad Y Jajad Engendró a Jajumay Y a Lajad Estas son las familias De los Zoratitas Estas son las del Padre de Elam Gedreel Isma Eibdas Y el nombre de su Hermana fue Hace Lelponi Penuel Fue padre de Hedor Y Ezer Fue padre de Jusa Estos fueron los hijos De Hur Primogénito de Efrata Padre de Belén Asur Padre de Tecoa Tuvo dos mujeres Hela y Nahara Y Nahara dio a luz A Ahuzam Jefer Temeni Y Jajastari Estos fueron los hijos De Nahara Los hijos de Hela Zeret Zeret Jezoar Y Ednan Kos Engendró a Anu A Zobeba Y la familia De Ahargel Hijo de Harum Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre Llamó Javes Diciendo Por cuanto lo di a luz Con dolor Invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo Te ruego Que me des tu bendición Que ensanches Mi territorio Que tu mano Esté conmigo Y que me libres Del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Kelub Hermano de Suá Engendró a Mejir El cual fue Padre de Estón Estón Engendró a Abed Rafa A Pasea Y a Tejina Padre de la ciudad De Nahás Estos son Los hombres Terreca Los hijos De Cenaz Otoniel Y Seraías Los hijos De Otoniel Hatat Y Meonatay El cual Engendró a Ofra Y Seraías Engendró a Joab Padre de los habitantes Del Valle de Carisín Pues fueron Artesanos Los hijos De Caleb Hijo de Jefone Iru Ela Y Naam E hijo de Ela Fue Cenaz Los hijos De Jejalelel Jzif Zifa Tirías Y Asareel Los hijos De Esdras Jeter Mered Efer Y Jalón También engendró A María A Samay Y a Isba Padre de Estemoa Y su mujer Jejudaía Dio a luz A Jered Padre de Jedor A Jeber Padre de Soco Y a Jecutiel Padre de Zanoa Estos fueron Los hijos De Vitia Hija del faraón Con la cual Se casó Mered Los hijos De la mujer De Jodías Hermana De Naham Fueron El padre De Keila El germita El germita Y Estemoa El maacateo Los hijos De Simón Amnon Rina Ben Hanan Y Tilón Los hijos De Isi Zojet Y Ben Zojet Los hijos De Sela Hijo de Judá Er Padre de Leca Y la Hada Padre de Maresa Y las familias De los que trabajan Lino En Bet Asbea Joazim Y los hombres De Coceba Joás Y Saraf Los cuales Dominaron en Moab Y volvieron al Ejem Según registros antiguos Estos eran alfareros Y habitaban En medio de plantillos Y cercados Habitaban Allá con el rey Ocupados En su servicio Descendientes De Simeón Los hijos De Simeón Nemuel Jamín Harib Zera Saúl Y su hijo Salum Su hijo Mipsam Y su hijo Misma Los hijos De Misma Su hijo Jamuel Su hijo Zacún Y su hijo Simei Los hijos De Simei Fueron Dieciséis Y seis hijas Pero sus hermanos No tuvieron Muchos hijos Ni multiplicaron Toda su familia Como los hijos De Judá Y habitaron En Beersheba Molada Hazar Sual Vilja Hezem Tolad Betuel Jorma Siklaj Bet Markabot Hazar Susim Bet Biray Y Saharaim Estas fueron Sus ciudades Hasta el reinado De David Y sus aldeas Fueron Etam Ain Rimón Toquén Y Asán Cinco pueblos Y todas las aldeas Que estaban Alrededor de estas ciudades Hasta Baal Esta fue su habitación Y esta su descendencia Mesobab Mesobab Hamlech Josías Hijo de Amasías Joel Jejú Hijo de Josibías Hijo de Seraías Hijo de Asiel Elioenay Jaacoba Jesohaía Asaías Adiel Jesimiel Benahía Isiza Hijo de Sifi Hijo de Alón Hijo de Jeraías Hijo de Simri Hijo de Semaías Estos por sus nombres Son los principales Entre sus familias Y las casas de sus padres Fueron multiplicadas En gran manera Llegaron hasta la entrada De Hedor Hasta el oriente del valle Buscando pastos Para sus ganados Y hallaron abundantes Y buenos pastos Y tierra ancha Y espaciosa Quieta y reposada Porque los de Cam La habitaban antes Pero estos Que han sido mencionados Por sus nombres Vinieron en días De Ezequías Rey de Judá Y desbarataron Las tiendas Y cabañas Que allí hallaron Hasta el día de hoy Y habitaron allí En lugar de ellos Por cuanto había allí Pastos para sus ganados Asimismo 500 hombres de ellos De los hijos de Simeón Fueron a los montes De Seir Llevando por capitanes A Pelatías Nearías Refahías Y Uciel Hijos de Isi Y derrotaron A los que habían quedado De Amalek Y habitaron allí Hasta el día de hoy Primera de Crónicas 5 Descendientes de Rubén 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 era el primogénito De Israel Pero como profanó El lecho de su padre Sus derechos De primogenitura Fueron dados A los hijos de José Hijos de Israel Y no fue contado Por primogénito Es verdad Que Judá Llegó a ser más poderoso Que sus hermanos Y el príncipe De ellos Pero el derecho De primogenitura Fue de José Los hijos de Rubén Primogénito de Israel Fueron Hanok Falú Hedrón Y Carmi Los descendientes De Joel Fueron Semaías Gog Simei Micaía Reaía Baal Veera Principal de los Rubénitas Que fue llevado cautivo Por Tiglath Pileser Rey de los Asirios Sus hermanos Por sus familias Según el registro De sus genealogías Fueron Heiel El primero Y Zacarías Bela Hijo de Azaz Hijo de Sema Hijo de Joel Habitó en Aroer Hasta Nebo Y Baal Meón Habitó también Al oriente Hasta el borde Del desierto Que se extiende Desde el río Eúfrates Porque su ganado Se había multiplicado En la tierra De Galahad En los días De Saúl Hicieron contra Los agarenos Los cuales Cayeron En sus manos Y ellos Habitaron en sus tiendas En toda la región Oriental de Galahad Descendientes De Gad Los hijos de Gad Habitaron En frente de ellos En la tierra De Basán Hasta Salca Joel Fue el principal De Basán El segundo Safán Luego Jaanay Y después Safat Sus hermanos Según las familias De sus padres Fueron Micael Mesulam Seba Joray Jakan Zia Y Jeber Por todos Siete Estos fueron Los hijos De Abihail Hijo de Juri Hijo de Jaroah Hijo de Galahad Hijo de Micael Hijo de Gesisay Hijo de Jado Hijo de Bud También Ají Hijo de Abihail Hijo de Guni Fue principal En la casa De sus padres Ellos Habitaron En Galahad En Basán Y en sus Aldeas Y en todos Los ejidos De Sarón Hasta sus Confines Todos Estos Fueron Contados Por sus Generaciones En días De Jotam Rey De Judá Y en días De Jeroboam Rey De Israel Historia De las dos Tribus Y media Los hijos De Rubén Y de Gad Y la media Tribu De Manasés Hombres Valientes Hombres Que llevaban Escudo Y espada Que manejaban El arco Y diestros En la guerra Eran 44.760 Que salían A batalla Estos Guerrearon Contra los Agarenos Getur Nafis Y Nodab Pero en medio De la guerra Clamaron a Dios Y él les ayudó Por cuanto confiaron En él De tal manera Que los Agarenos Y todos Los que con Ellos Estaban Cayeron En sus Manos Y tomaron Sus ganados 50.000 Camellos 250.000 Ovejas Y 2.000 Asnos También 100.000 Personas Y cayeron Muchos muertos Porque la guerra Era de Dios Y habitaron En sus lugares Hasta el Cautiverio Los hijos De la media Tribu De Manasés Multiplicados En gran manera Habitaron En la tierra Desde Basán Hasta Baal Germón Senir Y el monte Germón Estos fueron Los jefes De las casas De sus padres Efer Isi Eliel Azriel Jeremías Jodavías Y Jafiel Hombres valientes Y esforzados Hombres famosos Y jefes De las casas De sus padres Pero se rebelaron Contra el Dios De sus padres Y se prostituyeron Siguiendo a los dioses De los pueblos De la tierra A los cuales Jehová Había quitado De delante De ellos Por lo cual El Dios De Israel Excitó El espíritu De Pul Rey de los asirios Y el espíritu De Tiglat Pileser Rey de los asirios El cual Deportó a los Rubenitas Y Gaditas Y a la media Tribu de Manasés Y los llevó A Halaj A Jabor A Jara Y al río Gozán Hasta el día Primera de hoy Primera de Crónicas 6 Descendientes De Leví Los hijos De Leví Gersón Coat Y Merari Los hijos De Coat Amram Hijar Hebrón Y Uciel Los hijos De Amram Aarón Moisés Y María Los hijos De Aarón Nadab Abiú Eleazar E Itamar Eleazar Engendró A Finés Finés Engendró A Abisúa Abisúa Engendró A Buki Buki Engendró A Uzi Uzi Engendró A Zerahías Zerahías Engendró A Meraiot Meraiot Engendró A Amarías Amarías Engendró A Jitob A Jitob Engendró A Sadoc Sadoc Engendró A Jimaás A Jimaás Engendró A Azarías Azarías Engendró A Johanán Y Johanán Engendró A Azarías El que tuvo El sacerdocio En la casa Que Salomón Edificó En Jerusalén Azarías Engendró A Amarías Amarías Engendró A Jitob A Jitob Engendró A Sadoc Sadoc Engendró A Salum Salum Engendró A Gilcías Gilcías Engendró A Azarías Azarías Engendró A Seraías Y Seraías Y Seraías Y Seraías A Seraías Y Seraías Fue llevado Cautivo Cuando Jehová Deportó A Judá Y a Jerusalén Por mano De Nabucodonosor Los hijos de Leví Los hijos de Leví Coré Coré Asir Elcana Ebi Asaf Asir Tajat Uriel Uzias Y Saúl Los hijos de Elcana Amasay Y Ajimot Los descendientes De Ajimot Elcana Zofay Nahat Eliab Jeroham Y Elcana Los hijos de Samuel El primogénito Basni Y Abías Los descendientes Demerari Mahli Libni Simei Uza Simea Aguía Y Asaías Cantores del templo Nombrados por David Estos son los que David Puso a cargo del servicio Del canto En la casa de Jehová Después que el arca Tuvo reposo Los cuales Servían delante De la tienda Del tabernáculo De reunión En el canto Hasta que Salomón Edificó la casa de Jehová En Jerusalén Después Se mantuvieron En su ministerio Según su costumbre Estos pues Con sus hijos Ayudaban De los hijos de Coat El cantor Gemán Hijo de Joel Hijo de Samuel Hijo de Elcana Hijo de Jeroham Hijo de Eliel Hijo de Toa Hijo de Zuf Hijo de Elcana Hijo de Mahat Hijo de Amasai Hijo de Elcana Hijo de Joel Hijo de Azarías Hijo de Sofonías Hijo de Tajat Hijo de Asir Hijo de Biasaf Hijo de Coré Hijo de Edijar Hijo de Coat Hijo de Leví Hijo de Israel A su mano derecha Estaba su hermano Asaf Hijo de Berequías Hijo de Simea Hijo de Micael Hijo de Bahasías Hijo de Malquías Hijo de Edni Hijo de Cera Hijo de Adahía Hijo de Etán Hijo de Zima Hijo de Simei Hijo de Jajat Hijo de Gersón Hijo de Leví Pero a la mano izquierda Estaban sus hermanos Los hijos de Merari Esto es Etán Hijo de Kisi Hijo de Abdi Hijo de Maluc Hijo de Jasabías Hijo de Amasías Hijo de Gilcías Hijo de Amsi Hijo de Bani Hijo de Semer Hijo de Mahli Hijo de Musi Hijo de Merari Hijo de Leví Y sus hermanos Los Levitas Fueron puestos Sobre todo En el ministerio Del tabernáculo De la casa de Dios Descendientes De Aarón Pero Aarón Y sus hijos Ofrecían sacrificios Sobre el altar Del holocausto Y sobre el altar Del perfume Quemaban incienso Y ministraban En toda la obra Del lugar santísimo Y hacían las expiaciones Por Israel Conforme a todo Lo que Moisés Siervo de Dios Había mandado Los descendientes De Aarón Son estos Eleazar Fines Abisúa Buki Uzi Zeraías Meraiot Amarías Ahitob Sadoc Y Ahimaas Las ciudades De los Levitas Estos son los lugares De residencia Y los límites De los territorios De los hijos De Aarón A las familias De los coatitas A quienes les tocó Primero la suerte Les dieron Jebrón En la tierra De Judá Con sus ejidos Alrededor de ella Pero el territorio De la ciudad Y sus aldeas Se dieron a Caleb Hijo de Jefone De Judá Dieron a los hijos De Aarón La ciudad de refugio Esto es Jebrón Además Limna Con sus ejidos Hatir Estemoa Con sus ejidos Gilén Con sus ejidos Debir Con sus ejidos Asán De Benjamín Les dieron Jeba Alemet Y Anatot Con sus ejidos Trece Fue el total De sus ciudades Repartidas Según sus familias A los hijos De Coad Según sus familias Les dieron Por suerte Diez ciudades De la media Tribu de Manasés A los hijos De Gersón Según sus familias Les dieron De la tribu De Isaacar De la tribu De Aser De la tribu De Neftali Y de la tribu De Manasés En Basán Trece ciudades Y a los hijos De Merari Según sus familias Les dieron Por suerte Doce ciudades De las tribus De Rubén Gad Y Zabulón Los hijos De Israel Dieron a los Levitas Ciudades Con sus ejidos Dieron por suerte De la tribu De Judá De la tribu De Simeón Y de la tribu De Benjamín Las ciudades Ya nombradas A las familias De los hijos De Coat Dieron ciudades Con sus ejidos De la tribu De Efraín Les dieron Siquem La ciudad De refugio Con sus ejidos En los montes De Efraín Además Jezer Jogmeam Bet-Jorón Ajalón Y Gar-Rimón Con sus respectivos Ejidos A las otras familias De los hijos De Coat Les dieron Aner Y Bileam Las cuales Pertenecían A la media tribu De Manasés Con sus respectivos Ejidos A los hijos De Gersón Dieron de la media Tribu de Manasés Golán Enbasán Y Astarot Con sus respectivos Ejidos De la tribu De Isaacar Cedes Deberat Ramot Y Anem Con sus respectivos Ejidos De la tribu De Aser Masal Abdom Jukok Y Rehob Con sus respectivos Ejidos De la tribu De Neftalí Cedes En Galilea Jamón Y Kiriataim Con sus respectivos Ejidos Al resto De los hijos De Merari Dieron De la tribu De Zabulón Rimón Y Tabor Con sus Ejidos Del otro lado Del Jordán Frente a Jericó Al oriente Del Jordán Dieron de la tribu De Rubén Beser En el desierto Haza Cademot Y Mefaat Con sus respectivos Ejidos Y de la tribu De Gad Ramón De Galahad Mahanaim Hesbón Y Hacer Con sus respectivos Ejidos Primera de Crónicas 7 Descendientes De Isaacar Los hijos De Isaacar Fueron cuatro Tola Fua Hasub Y Sinron Los hijos De Tola Uzi Refahías Jeriel Hamay Hipsam Y Semuel Jefes De las familias De sus padres El número De los descendientes De Tola En el tiempo De David Era de 22.600 Hombres muy valerosos Hijo de Uzi Fue Isragías Y los hijos De Isragías Micael Obadías Joel E Isías Por todos Cinco príncipes Y había con ellos Según sus genealogías Por las familias De sus padres 36.000 Hombres de guerra Pues tuvieron Muchas mujeres E hijos Sus hermanos De todas Las familias De Isaacar Contados todos Por sus genealogías Eran 87.000 Hombres valientes En extremo Descendientes De Benjamín Los hijos De Benjamín Fueron tres Bela Becker Y Gediael Los hijos De Bela Ezbón Uzi Uciel Jerimot Eiri Cinco jefes De casas paternas Hombres de gran valor Y de cuya descendencia Fueron contados 22.034 Los hijos De Becker Cemira Joás Eliezer Elioenay Omri Jerimot Abías Anatot Y Alamed Todos estos Fueron hijos De Becker Y contados Por sus descendencias Según sus genealogías Los que eran jefes De familias Resultaron 20.200 hombres valientes Hijo de Gediael Fue Bilján Y los hijos De Bilján Jeús Benjamín Aod Kenahana Zetán Tarsis Y Ajisajar Todos estos Fueron hijos De Gediael Jefes de familias Hombres muy valerosos En total Eran 17.200 Hombres Que salían A combatir En la guerra Tuvo por nombre Maaca Y el nombre Del segundo Fue Zelofejad Y Zelofejad Tuvo hijas Maaca Mujer de Maquir Dio a luz Un hijo Y lo llamó Pérez Y el nombre De su hermano Fue Seres Cuyos hijos Fueron Ulam Y Rekem Hijo de Ulam Fue Bedán Estos fueron Los hijos De Galahad Hijo de Maquir Hijo de Manasés Su hermana Hamoleket Dio a luz A Isod Ablezer Y Mahala Los hijos De Semida Fueron Ajean Siquem Liki Y Aniam Descendientes De Efraín Los descendientes De Efraín Sutela Pered Tajat Elada Tajat Zabad Sutela Ezer Y Elad Pero los hijos De Gad Naturales De aquella tierra Los mataron Porque vinieron A tomarles Sus ganados Efraín Su padre Hizo duelo Por muchos días Y vinieron Sus hermanos A consolarlo Después Él se llegó A su mujer Y ella Concibió Y dio a luz Un hijo Al cual puso Por nombre Bería Por cuanto La aflicción Había estado En su casa Sehera Hija de Bería Edificó A Bet Jorón De abajo Y de arriba Y a Huzén Sehera Descendientes De este Bería Fueron Refa Resef Tela Taján Lahadán Amiud Elisama Nun Y Josué La heredad La heredad Y habitación De ellos Fue Betel Con sus Aldeas Y hacia el Oriente Naharán Y a la parte Del occidente Jezer Y sus Aldeas Asimismo Siquem Con sus Aldeas Hasta Gaza Y sus Aldeas Y junto Al territorio De los hijos De Manasés Betseán Con sus Aldeas Taanac Con sus Aldeas Meguido Con sus Aldeas Y Dor Con sus Aldeas En estos Lugares Habitaron Los hijos De José Hijo De Israel Descendientes De Aser Los hijos De Aser Imna Y Sua Y Sul Bería Y su Hermana Sera Los hijos De Bería Jeber Y Malquiel El cual Fue padre De Birzavit Y Jeber Engendró A Jaflet Somer Jotam Y Sua Hermana De ellos Los hijos De Jaflet Pasac Bimjal Y Asbad Estos Fueron Los hijos De Jaflet Los hijos De Semer Ahi Roja Jejuba Y Aram Los hijos De Jelem Su hermano Zofa Imna Seles Y Amal Los hijos De Zofa Sua Arnefer Sual Beri Imra Beser Hod Sama Silsa Y Tran Y Beera Los hijos De Jeter Jefone Pispa Y Ara Los hijos De Ula Ara Aniel Y Recia Todos estos Fueron hijos De Aser Cabezas De familias Paternas Escogidos Esforzados Jefes De Príncipes Al ser contados Según los registros De sus genealogías Eran 26.000 hombres Los que podían Tomar las armas Primera de Crónicas 8 Descendientes De Benjamín Benjamín Engendró a Bela Su primogénito A Asbel El segundo A Jara El tercero Noja El cuarto Y a Rafa El quinto Y los hijos De Bela Fueron Adar Jera Abiud Abisúa Nahamán Ahoa Jera Sefufán Ejiram Estos son los hijos De Aod Los jefes De casas paternas Que habitaron En Jeba Y fueron desterrados Amanahat Nahamán Ajías Y Jera Padre de Uza Y a Jihud Que fue quien los desterró Saharaim Engendró hijos En la provincia De Moab Después que dejó A Husim Y a Bahara Que eran sus mujeres Engendró pues De Jodes Su mujer A Jobab Sibia Mesa Malkam Jeud Saquías Y Mirma Estos son sus hijos Jefes de familias Y de Jusim Engendró a Abitob Y el Paal Los hijos de el Paal Fueron Jeber Misam Y Semed El cual edificó Ono y Lod Con sus aldeas Bería y Sema Que fueron jefes De las familias De los habitantes De Ajalón Los cuales echaron A los habitantes De Gat Ajío Sasak Jeremot Zebadías Arad Ader Micael Ispa Y Joja Fueron hijos De Bería Zebadías Mesulam Ehizki Jeber Ismeray Gedías Y Jobab Fueron hijos De El Paal Hagim Zikri Zabdi Elienay Ziletay Eliel Adahías 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 Y Simrat Fueron hijos De Simei Ispan Jeber Eliel Abdon Zikri Hanan Hananías Elam Anatotías Y Daías Y Peniel Fueron hijos De Sasak Samseray Sejarías Atalías Jeresías Y Zikri Fueron hijos De Jeroham Estos fueron jefes principales de familias según sus generaciones y habitaron en Jerusalén En Gabaón habitaron a Bigabaón la mujer del cual se llamó Maaca Sus hijos fueron Abdon el primogénito Zur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ajío y Zequer Y Miclot engendró a Simea Estos también habitaron frente a sus hermanos en Jerusalén Ner engendró a Cis Cis engendró a Saúl Y Saúl engendró a Jonatán Malquisúa, Abinadab y Esbaal Hijo de Jonatán fue Merib Baal Y Merib Baal engendró a Micaía Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melek, Tarea y Akaz Akaz engendró a Joada Joada engendró a Alemet Azmabet y Zimri Y Zimri engendró a Mosa Mosa engendró a Abina, padre de Rafa Padre de Elasa Padre de Hacel Los hijos de Hacel fueron seis Cuyos nombres son Azricam, Bokru, Ismael, Searías, Obadías y Hanán Todos estos fueron hijos de Hacel Los hijos de Eseg, su hermano, fueron Ulam, el primogénito Jejús, el segundo Y Elifelet, el tercero Y fueron los hijos de Ulam Hombres valientes y vigorosos Flecheros diestros Los cuales tuvieron muchos hijos y nietos 150 en total Todos estos fueron de los hijos de Benjamín Primera de Crónicas 9 Los repatriados de Babilonia Contado todo Israel por sus genealogías Fueron escritos en el libro de los reyes de Israel Los de Judá fueron deportados a Babilonia por su rebelión Los primeros habitantes que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo Habitaron en Jerusalén Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de Manasés Utay, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, de los Silonitas, Asaías, el primogénito y sus hijos De los hijos de Zera, Jehuel y sus hermanos 690 en total De los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Jodavías, hijo de Asenúa Ibnías, hijo de Jerojam Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri Ibnías, hijo de Mesulam, hijo de Sefatías, hijo de Rehuel, hijo de Ibnías Y sus hermanos, según sus generaciones Fueron 956 Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas De los sacerdotes Hedaías, Joiarib, Jaquín Hazarías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulam Hijo de Sadoc, hijo de Merayot Hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios Hadaía, hijo de Jerojam Hijo de Pasur, hijo de Malquías Masai, hijo de Adiel Hijo de Jacera, hijo de Mesulam Hijo de Mesilemit, hijo de Imer Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas El número de 1760 Hombres muy efectivos En la obra del ministerio en la casa de Dios De los levitas Semaías, hijo de Hasub, hijo de Arricam, hijo de Hasabías De la familia de Merari Bagbacar, Jerez, Galal Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zicri, hijo de Asaf Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal Hijo de Gedutún Y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana El cual habitó en las aldeas de los Netofatitas Los porteros Salúm, Acúb, Talmón, Ajiamán y sus hermanos Salúm era el jefe Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví Han sido estos los porteros en la puerta del rey Al oriente Salúm, hijo de Coré Hijo de Biasab Hijo de Coré y sus hermanos, los coreítas De la misma casa paterna Tuvieron a su cargo la obra del ministerio Guardando las puertas del tabernáculo Como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová Finés, hijo de Eleazar Fue antes su capitán Y Jehová estaba con él Zacarías, hijo de Meselemías Era portero de la puerta del tabernáculo de Reunión Todos estos, escogidos para ser guardias de las puertas Eran 212 cuando fueron contados en sus villas Según el registro de sus genealogías Los cuales han sido establecidos en sus cargos Por David y Samuel el Vidente Tanto ellos como sus hijos Eran porteros Y se turnaban a las puertas de la casa de Jehová Y de la casa del tabernáculo Y estaban los porteros a los cuatro lados Al oriente, al occidente, al norte y al sur Y sus hermanos Que estaban en sus aldeas Venían cada siete días según su turno Para estar con ellos Porque cuatro principales de los porteros levitas Estaban de guardia permanentemente Y tenían a su cargo las habitaciones Y los tesoros de la casa de Dios Estos habitaban alrededor de la casa de Dios Pues tenían el encargo de guardarla Y de abrirla todas las mañanas Algunos de estos tenían a su cargo Los utensilios para el ministerio Los cuales contaban cuando se guardaban Y cuando se sacaban Otros estaban a cargo de la vajilla Y de todos los utensilios del santuario De la harina, del vino, del aceite Del incienso y de las especias Y algunos de los hijos de los sacerdotes Hacían los perfumes aromáticos Matatías, uno de los levitas Primogénito de Salúm, el coreita Tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén Y algunos de los hijos de Coat Y de sus hermanos Tenían a su cargo los panes de la proposición Los cuales ponían por orden cada sábado También había cantores Jefes de familias de los levitas Los cuales vivían en las habitaciones del templo Exentos de otros servicios Porque de día y de noche Estaban en aquella hora Estos eran jefes de familias De los levitas por sus generaciones Jefes que habitaban en Jerusalén Genealogía de Saúl En Gabaón habitaba Jejiel Padre de Gabaón El nombre de cuya mujer era Maaca Sus hijos fueron a Abdom, el primogénito Y luego Zur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Hedor, Ajío, Zacarías y Miclot Y Miclot engendró a Simeam Estos habitaban también en Jerusalén Con sus hermanos frente a ellos Ner engendró a Cis Cis engendró a Saúl Y Saúl engendró a Jonatán Malquisúa, Abinadab y Esbaal Hijo de Jonatán fue Merib Baal Y Merib Baal engendró a Micaía Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melek, Tarea y Akaz Akaz engendró a Jara Jara engendró a Alemet Azmabet y Zimri Y Zimri engendró a Mosa Los descendientes de Mosa fueron Biná, padre de Refahías, padre de Elasa, padre de Hazel Y Hazel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Hanán Estos fueron los hijos de Hazel Primero de Crónicas 10 Muerte de Saúl y de sus hijos Los filisteos pelearon contra Israel Huyeron delante de ellos los israelitas Pues muchos cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos Y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa Hijos de Saúl Al concentrar sus ataques contra Saúl Le alcanzaron los flecheros y fue herido por ellos Entonces dijo Saúl a su escudero Saca tu espada y traspásame con ella No sea que vengan estos incircuncisos y hagan mofa de mí Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella Cuando su escudero vio a Saúl muerto Él también se echó sobre su espada y se mató Así murieron Saúl y sus tres hijos Y toda su casa murió junto con él Al ver todos los de Israel que habitaban en el valle Que tenían huido las tropas Y que Saúl y sus hijos estaban muertos Dejaron sus ciudades y huyeron Vinieron entonces los filisteos Y se establecieron en ellas Sucedió al día siguiente Que al venir los filisteos a despojar a los muertos Hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa Luego que lo despojaron Tomaron su cabeza y sus armas Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos Para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses Y colgaron su cabeza en el templo de Dagón Cuando oyeron los de Jabes de Galahad lo que hizo los filisteos de Saúl Se levantaron todos los hombres valientes Tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos Y los trajeron a Jabes Enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes Y ayunaron siete días Así murió Saúl a causa de su rebelión Con que pecó contra Jehová Contra la palabra de Jehová El cual no guardó Y porque consultó a una adivina Y no consultó a Jehová Por esta causa lo mató Y traspasó el reino a David Hijo de Isaí Primero de Crónicas 11 David proclamado rey de Israel Entonces todo Israel se congregó en torno a David en Jebrón Y le dijeron Nosotros somos tu hueso y tu carne También antes de ahora Mientras Saúl reinaba Tú eras quien sacaba a la guerra a Israel Y lo volvías a traer También Jehová tu Dios te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo Y vinieron todos los ancianos de Israel Ante el rey en Jebrón David hizo un pacto con ellos delante de Jehová Y ungieron a David como rey sobre Israel Por medio de Samuel Conforme a la palabra de Jehová David toma la fortaleza de Sion Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén La cual es Jebús Y los jebuseos habitaban en aquella tierra Y los habitantes de Jebús dijeron a David No entrarás acá Pero David tomó la fortaleza de Sion Que es la ciudad de David David había dicho El que primero derrote a los jebuseos Será cabeza y jefe Entonces Joab hijo de Sarbia Subió el primero Y fue hecho jefe Se instaló David en la fortaleza Y por esto la llamaron la ciudad de David Edificó la ciudad alrededor Desde Miro hasta el muro Y Joab reparó el resto de la ciudad Y David iba adelantando y creciendo Y Jehová de los ejércitos estaba con él Los valientes de David Estos son los jefes de los valientes Que David tuvo Los que le ayudaron en su reino Junto con todo Israel Para hacerle reinar sobre Israel Conforme a la palabra de Jehová Esta es la lista de los valientes Que David tuvo Hasobeam hijo de Japoni Caudillo de los treinta El cual blandió su lanza una vez Contra trescientos A los cuales mató Después de este Estaba Eleazar hijo de Dodo El Ahojita El cual era de los tres valientes Este estuvo con David en Pastamín Donde los filisteos Se habían concentrado para la batalla Había allí una parcela de tierra Llena de cebada Y cuando el pueblo huyó Delante de los filisteos Él se puso en medio de la parcela La defendió Y venció a los filisteos Pues Jehová los favoreció Con una gran victoria Tres de los treinta jefes Descendieron a la peña A encontrarse con David A la cueva de Adulam Cuando el campamento de los filisteos Se hallaba en el valle de Refaim David estaba entonces en la fortaleza Mientras una guarnición de los filisteos Ocupaba Belén David expresó este deseo Quien me diera de beber De las aguas del pozo de Belén Que está a la puerta Y aquellos tres se irrumpieron En el campamento de los filisteos Sacaron agua del pozo de Belén Que está a la puerta La tomaron Y se la llevaron a David Pero él no la quiso beber Sino que la derramó para Jehová Y dijo Guárdame mi Dios de hacer esto Voy acaso a beber la sangre Y la vida de estos hombres Que con peligro de sus vidas La han traído Y no la quiso beber Esto hicieron aquellos tres valientes Abisai Hermano de Joab Era jefe de los treinta Una vez Blandió su lanza Contra trescientos hombres Y los mató Así ganó renombre entre los tres Fue el más ilustre de los treinta Pues llegó a ser su jefe Pero no igualó a los tres primeros Benahía Hijo de Joiada Era hijo de un hombre valiente De Capseel De grandes hazañas Él Venció a los dos leones de Moab También descendió Y mató a un león En un foso En medio de una nevada Él mismo venció A un egipcio Hombre de cinco codos De estatura Y el egipcio Traía una lanza Como un rodillo de tejedor Pero él Descendió con un palo Y arrebató al egipcio La lanza de la mano Y lo mató Con su misma lanza Esto hizo Benahía Hijo de Joiada Y conquistó renombre Entre los tres valientes Fue el más distinguido De los treinta Pero no igualó A los tres primeros A este puso David En su guardia personal Los valientes Los valientes de los ejércitos Eran Asael Hermano de Joab El Janán Hijo de Dodo El de Belén Samot El Jarodita Geles El Pelonita Ira Hijo de Ikes El Tecoita Abiezer El Anatotita Sibegai El Usatita Lai El Ajojita Maharai El Netofatita Geled Hijo de Baana El Netofatita Itai Hijo de Ribai De Gabaá De los hijos de Benjamín Benahía El Piratonita Jurai Del río Gaás Abiel El Arbatita Azmabet El Burjumita Eliaba El Saal Bonita Los hijos de Hasén El Gizonita Jonatán Hijo de Saje El Ararita Ajiham Hijo de Sacar El Ararita El Ifal Hijo de Ur Jefer El Mequeratita Ajías El Pelonita Jedro El Carmelita Nahari Hijo de Ezbaí Joel Hermano de Natán Mibhar Hijo de Jagrai Selek El Amonita Naharai El Beherotita Escudero De Joab Hijo de Sarbia Ira El Itrita Gareb El Itrita Urias El Geteo Zabat Hijo de Ajaldai Adina Hijo de Siza El Rubenita Príncipe de los Rubenitas Y treinta hombres con él Hanán Hijo de Maaca Josafat El Minita Ucías El Astarotita Sama Y Jeiel Hijos de Jotam El Aroerita Gediael Hijo de Simri Y Joja Su hermano El Ticita Eliel El Mahavita Jerebai Hijo Sabía Hijos de El Naam Itma El Moabita Eliel Obed Y Jaasiel El Mesobaita Primera de Crónicas Doce El Ejército De David Estos son los que vinieron Ante David En Siclaj Estando él aún encerrado Por causa de Saúl Hijo de Cis Eran de los valientes Que le ayudaron en la guerra Estaban armados de arcos Y usaban ambas manos Para tirar piedras con la onda Y flechas con el arco De los hermanos de Saúl de Benjamín El jefe era Ajiezer Después Joás Hijos de Semá El Gabatita Jeciel y Pelet Hijos de Azmabet Veraca y Jejú El Anatotita Ismaías El Gabagonita Valiente entre los treinta Y jefe entre ellos Jeremías Jehaziel Johanan Jobzabad El Gederatita El Uzay Jerimot Bealías Semarías Sefatías El Arufita El Cana Isías Azareel Johezer Y Hasobeam Coreítas Y Joelas Y Zebadías Hijos de Jerojam De Hedor También de los de Gad Huyeron y fueron a donde estaba David Al lugar fuerte en el desierto Hombres de guerra muy valientes para pelear Diestros con el escudo y la lanza Sus rostros eran como rostros de leones Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas Ezer El Primero Obadías El Segundo Eliab El Tercero Mismana El Cuarto Jeremías El Quinto Atai El Sexto Eliel El Séptimo Johanan El Octavo El Zabat El Noveno Jeremías El Décimo Y Magpanay El Undécimo Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad El menor Estaba a cargo de cien hombres Y el mayor de mil Estos pasaron el Jordán en el mes primero Cuando se había desbordado por todas sus riberas E hicieron huir a todos los habitantes de los valles al oriente y al occidente Asimismo Algunos de los hijos de Benjamín y de Judá Fueron ante David al lugar fuerte David salió a su encuentro y les habló diciendo Si habéis venido a mí en son de paz y para ayudarme me uniré a vosotros Pero si es para entregarme a mis enemigos sin que mis manos estén manchadas de maldad Véalo el Dios de nuestros padres y os lo demande Entonces El Espíritu vino sobre Amasai jefe de los treinta y dijo Somos tuyos David Estamos contigo hijo de Isaí Paz Paz para ti Y paz para quienes te ayudan Pues también tu Dios te ayuda David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa También se pasaron a David algunos de Manasés cuando fue con los filisteos a la batalla contra Saúl Pero David no los ayudó porque los jefes de los filisteos tras deliberar lo despidieron diciendo Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl Así que cuando volvió él a Siklag se pasaron a él de los de Manasés Adnás, Jozabat, Gediael, Micael, Jozabat, Eliú y Ziletai Príncipes de millares de los de Manasés Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores Pues todos ellos eran hombres valientes Y fueron capitanes en el ejército Cada día Le llegaba ayuda a David Hasta que se formó un gran ejército Como un ejército de Dios Este es el número de los principales Que estaban listos para la guerra Y llegaron a David en Jebrón Para traspasarle el reino de Saúl Conforme a la palabra de Jehová De los hijos de Judá Que traían escudo y lanza 6.800 estaban listos Para la guerra De los hijos de Simeón 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra De los hijos de Leví 4.600 Asimismo Joiada Príncipe de los del linaje de Aarón Y con él 3.700 hombres Y Sadoc Joven valiente y esforzado Con 22 de los principales de la casa de su padre De los hijos de Benjamín Hermanos de Saúl 3.000 Porque hasta entonces Muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl De los hijos de Efraín 20.800 muy valientes Hombres ilustres en las casas de sus padres De la media tribu de Manasés 18.000 Los cuales Fueron designados para ir a proclamar a David como rey De los hijos de Isaacar 200 principales Entendidos en los tiempos Y que sabían lo que Israel debía hacer Y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos De Zabulón 50.000 Que salían a la campaña prontos para la guerra Con toda clase de armas de guerra Y dispuestos a pelear sin doblez de corazón De Neftalí mil capitanes Y con ellos 37.000 con escudo y lanza De los de Dan Dispuestos a pelear 28.600 De Aser Dispuestos para la guerra Y preparados para pelear 40.000 Y del otro lado del Jordán De los Rubenitas y Gaditas Y de la media tribu de Manasés 120.000 con toda clase de armas de guerra Todos estos hombres de guerra Dispuestos para guerrear Fueron con corazón perfecto a Jebrón Para poner a David como rey Sobre todo Israel Asimismo Todos los demás de Israel Estaban de acuerdo en poner a David como rey Y estuvieron allí con David Tres días comiendo y bebiendo Porque sus hermanos habían provisto para ellos También los que les eran vecinos Hasta Isaacari, Zaburón y Neftalí Trajeron víveres en asnos, camellos, muros y bueyes Provisión de harina Tortas de higos Pasas, vino y aceite Y bueyes y ovejas en abundancia Porque en Israel había alegría Primera de Crónicas 13 David propone trasladar el arca a Jerusalén Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas Y con todos los jefes Y dijo David a toda la asamblea de Israel Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos Que han quedado en todas las tierras de Israel Y por los sacerdotes y levitas Que están con ellos en sus ciudades y ejidos Para que se reúnan con nosotros Y traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella Y dijo toda la asamblea que se hiciera así Porque el asunto parecía bien a todo el pueblo David intenta trasladar el arca Entonces David reunió a todo Israel Desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamad Para que trajeran el arca de Dios desde Kiriath-Hearim Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriath-Hearim Que está en Judá Para trasladar de allí el arca de Jehová a Dios Que habita entre los querubines Sobre la cual su nombre es invocado Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab En un carro nuevo Y Uza y Ahío guiaban el carro David y todo Israel se regocijaban delante de Dios Con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios Tamboriles, címbalos y trompetas Pero cuando llegaron a la era de Kidón Uza extendió su mano hacia el arca para sostenerla Porque los bueyes tropezaban Se encendió contra Uza el furor de Jehová Y lo hirió Porque había extendido su mano hacia el arca Y murió allí delante de Dios David tuvo pesar porque Jehová había castigado a Uza Por lo que llamó a aquel lugar Pérez-Uza Hasta el día de hoy Y David temió a Dios aquel día Y dijo ¿Cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca a su casa A la ciudad de David Sino que la llevó a casa de Obed-Edom El geteo El arca de Dios estuvo tres meses En la casa de la familia de Obed-Edom Y bendijo Jehová la casa De Obed-Edom Y todo cuanto tenía Primera de Crónicas 14 Hiram envía embajadores a David Hiram rey de Tiro Envió a David embajadores y madera de cedro Y albañiles y carpinteros Para que le edificaran una casa Entonces entendió David Que Jehová lo había confirmado Como rey sobre Israel Pues había exaltado su reino Sobre su pueblo Israel Hijos de David nacidos en Jerusalén También David tomó mujeres en Jerusalén Y engendró más hijos e hijas Estos son los nombres De los que le nacieron en Jerusalén Samoa, Sobab, Natán, Salomón Ibjar, Elisúa, Elpelet Noga, Nefej, Jafía Elisama, Beeliada y Elifelet David derrota a los filisteos Cuando oyeron los filisteos Que David había sido ungido rey Sobre todo Israel Subieron todos en busca de David Lo supo David y salió contra ellos Los filisteos llegaron Y se extendieron por el valle de Refaim Entonces David consultó a Dios diciendo Subiré contra los filisteos ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le respondió Sube, porque yo los entregaré en tus manos Subieron pues a Baal-perafim Y allí los derrotó David Dijo luego David Dios abrió una brecha entre mis enemigos Por mi mano Como un torrente de agua Por esto llamaron el nombre De aquel lugar Baal-perafim Dejaron allí sus dioses Y David dijo que los quemaran Volvieron los filisteos A extenderse por el valle Y volvió David a consultar a Dios Y Dios le dijo No subas tras ellos Sino rodealos y atácalos Frente a las balsameras Cuando oigas venir un estruendo Por las copas de las balsameras Sal a la batalla Porque Dios saldrá delante de ti Y herirá el ejército de los filisteos Hizo pues David como Dios le mandó Y derrotaron al ejército de los filisteos Desde Gabaón hasta Jezer Y la fama de David se divulgó Por todas aquellas tierras Y Jehová puso el temor de David Sobre todas las naciones Primera de Crónicas 15 Traslado del arca a Jerusalén Hizo David también casas para sí En la ciudad de David Y arregló un lugar para el arca de Dios Y le levantó una tienda Entonces dijo David El arca de Dios no debe ser llevada Sino por los levitas Porque a ellos ha elegido Jehová Para que lleven el arca de Jehová Y le sirvan perpetuamente Congregó pues David a todo Israel En Jerusalén Para que llevaran el arca de Jehová Al lugar que él le había preparado Reionó también David A los hijos de Aarón y a los levitas De los hijos de Coat a Uriel el jefe Y sus hermanos 120 De los hijos de Merari a Asaías el jefe Y sus hermanos 220 De los hijos de Gersón a Joel el jefe Y sus hermanos 130 De los hijos de Elizafán a Semaías el jefe Y sus hermanos 200 De los hijos de Jebrón a Eliel el jefe Y sus hermanos 80 De los hijos de Uciel a Aminadab el jefe Y sus hermanos 112 Luego llamó David a los sacerdotes Sadog y Abiatar Y a los levitas Uriel, Asaías, Joel Semaías, Eliel y Aminadab Y les dijo Vosotros que sois los principales padres De las familias de los levitas Santificaos vosotros y vuestros hermanos Y le llevad el arca de Jehová Dios de Israel Al lugar que le he preparado Pues por no haberlo hecho así Vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó Por cuanto no le buscamos según su ordenanza Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas Para traer el arca de Jehová Dios de Israel Y los hijos de los levitas Trajeron el arca de Dios Puesta sobre sus hombros en las barras Como lo había mandado Moisés Conforme a la palabra de Jehová Asimismo Dijo David a los principales de los levitas Que designaran a cantores entre sus hermanos Con instrumentos de música Con salterios, arpas y címbalos Para que los hicieran resonar con alegría Entonces los levitas Designaron a Gemán hijo de Joel Y de sus hermanos A Asaf hijo de Berequías Y de los hijos de Merari y de sus hermanos A Etán hijo de Cusaías Y con ellos a sus hermanos del segundo orden A Zacarías, Jaaciel, Semiramot, Jejiel Uni, Eliab, Benahía, Maasías, Matatías Elifelejú, Mignías, Obededón y Jejiel Los porteros Así Gemán, Asaf y Etán Que eran cantores Tocaban címbalos de bronce Zacarías, Zaciel, Semiramot, Jejiel Uni, Eliab, Maasías y Benahía Tenían salterios sobre Alamot Matatías, Elifelejú Mignías, Obededón, Jejiel y Azacías Tenían arpas afinadas en la octava para dirigir Y que Nanías, jefe de los levitas en la música Fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello Berequías y Elcana eran porteros del arca Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahía y Eleacer Sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios Obededón y Jejías eran también porteros del arca David pues junto a los ancianos de Israel y los capitanes de millares Fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría Como Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová Sacrificaron siete novillos y siete carneros Iba David vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca Y asimismo los cantores Y que Nanías era maestro de canto entre los cantores Llevaba también David sobre sí un efod de lino De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová Con júbilo y sonido de bocinas, trompetas y címbalos Al son de salterios y arpas Cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana Al ver al rey David que saltaba y danzaba Lo menospreció en su corazón Primera de Crónicas 16 Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda Que David había levantado para ella Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres A cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas Para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová, Dios de Israel Asaf el primero El segundo después de él Zacarías Jeiel, Semiramot, Jejijel, Matatías, Eliab, Benahia, Obededom y Jeiel Con sus instrumentos de salterios y arpas Pero Asaf tocaba los címbalos También los sacerdotes Benahia y Jajaciel Tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios Salmo de acción de gracias de David Aquel día David por primera vez puso a Asaf y sus hermanos A cargo de la alabanza a Jehová Alabad a Jehová, invocad su nombre Dad a conocer entre los pueblos sus obras Cantad a él, cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Gloriaos en su santo nombre Alegre sea el corazón De los que buscan a Jehová Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Acordaos de las maravillas que ha hecho De sus prodigios y de los juicios de su boca Vosotros, hijos de Israel, su siervo Hijos de Jacob, sus escogidos Jehová, él es nuestro Dios Sus juicios están en toda la tierra Él se acuerda de su pacto perpetuamente Y de la palabra que mandó para mil generaciones Del pacto que concertó con Abraham Y de su juramento a Isaac El cual confirmó a Jacob por estatuto A Israel por pacto sempiterno Diciendo A ti daré la tierra de Canaán Porción de tu heredad Cuando ellos eran pocos en número Pocos y forasteros en ella Y andaban de nación en nación Y de un reino a otro pueblo No permitió que nadie los oprimiera Antes por amor de ellos Castigó a los reyes Dijo No toquéis a mis ungidos Ni hagáis mal a mis profetas Cantad a Jehová toda la tierra Proclamad de día en día Su salvación Cantad entre las gentes su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Digno de suprema alabanza Y más temible que todos los demás dioses Porque ídolos son todos los dioses de los pueblos Mas Jehová hizo los cielos Alabanza y magnificencia hay delante de él Poder y alegría hay en su morada Tributad a Jehová familias de los pueblos Dad a Jehová gloria y poder Dad a Jehová la honra de vida a su nombre Traed ofrenda y venid delante de él Postraos delante de Jehová En la hermosura de la santidad Que tiemble en su presencia toda la tierra Él afirmó el mundo para que no se conmueva Alégrense los cielos Gócese la tierra Digan en las naciones Jehová reina Resuene el mar y su plenitud Alégrese el campo y todo lo que hay en él Entonces cantarán los árboles de los bosques Delante de Jehová Porque viene a juzgar la tierra Aclamad a Jehová porque él es bueno Porque su misericordia es eterna Y decid Sálvanos Dios salvación nuestra Recógenos y líbranos de las naciones Para que confesemos tu santo nombre Y nos gloriemos en tus alabanzas Bendito sea Jehová Dios de Israel De eternidad a eternidad Y todo el pueblo Amén Y alabo a Jehová Los levitas encargados del arca David dejó allí delante del arca Del pacto de Jehová A Asaf y a sus hermanos Para que ministraran de continuo Delante del arca Según el rito de cada día Y a Obededom con sus sesenta y ocho hermanos Y a Obededom hijo de Gedutún Y a Hosa como porteros Asimismo al sacerdote Sadoc Y a los sacerdotes sus hermanos Delante del tabernáculo de Jehová En el lugar alto que estaba en Gabaón Para que sacrificaran continuamente Por la mañana y por la tarde Holocaustos a Jehová en el altar del holocausto Conforme a todo lo que está escrito En la ley que Jehová prescribió a Israel Con ellos estaban Gemán, Gedutún Y los otros escogidos Designados por sus nombres Para glorificar a Jehová Porque es eterna su misericordia Y con ellos A Gemán y Gedutún Que tenían trompetas Címbalos Y otros instrumentos de música Para acompañar los cantos a Dios Los hijos de Gedutún Eran porteros Después todo el pueblo se fue Cada cual a su casa También David se volvió Para bendecir su casa Primera de Crónicas 17 Pacto de Dios con David Viviendo ya David en su casa Dijo al profeta Natán Mira, yo habito en casa de Cedro Mientras el arca del pacto de Jehová Está bajo cortinas Y Natán dijo a David Haz todo lo que está en tu corazón Porque Dios está contigo Pero aquella misma noche Vino palabra de Dios a Natán Diciendo Ve y di a David mi siervo Así ha dicho Jehová Tú no me edificarás casa Para que yo habite Pues no he habitado en casa alguna Desde el día en que saqué A los hijos de Israel Hasta el día de hoy Antes estuve de tienda en tienda Y de tabernáculo en tabernáculo Por dondequiera que anduve Con todo Israel Nunca dije a ninguno De los jueces de Israel A los cuales mandé Que apacentaran a mi pueblo ¿Por qué no me edificáis Una casa de Cedro? Por tanto Ahora dirás a mi siervo David Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo te tomé del redil De detrás de las ovejas Para que fueras príncipe Sobre mi pueblo Israel He estado contigo En todo cuanto has andado He cortado a todos tus enemigos De delante de ti Y te haré un hombre grande Como el nombre De los grandes de la tierra Asimismo He dispuesto lugar Para mi pueblo Israel Y lo he plantado Para que habite en él Y no sea más removido Ni los malhechores Lo sigan oprimiendo Como antes Como en el tiempo Cuando puse jueces Sobre mi pueblo Israel Sino que humiliaré A todos tus enemigos Te hago saber Además que Jehová Te edificará casa Cuando se cumplan los días Para que vayas Con tus padres Levantaré descendencia Después de ti A uno de entre tus hijos Y afirmaré su reino Él me edificará casa Y yo confirmaré Su trono eternamente Seré para él como padre Y él será para mí Un hijo No apartaré de él Mi misericordia Como hice con aquel Que fue antes de ti Sino que lo confirmaré En mi casa Y en mi reino Eternamente Y su trono Será firme Para siempre Conforme a todas Estas palabras Y conforme a toda Esta visión Habló Natán a David Entonces entró El rey David Y estuvo delante De Jehová Y dijo Jehová Dios ¿Quién soy yo Y qué es mi casa? Para que me hayas Traído hasta este lugar Y aun esto Dios te ha parecido poco Pues has hablado Del porvenir De la casa De tu siervo Y me has mirado Como a un hombre Excelente Jehová Dios ¿Qué más puede decir David del honor Que has dado A tu siervo Si tú conoces A tu siervo? Jehová Por amor de tu siervo Y según tu corazón Has hecho toda esta Gran obra Haciendo notorias Todas tus grandezas Jehová No hay nadie Semejante a ti Ni hay Dios Fuera de ti Según todas las cosas Que hemos oído Con nuestros oídos ¿Y qué pueblo hay En la tierra Como tu pueblo Israel Al cual su Dios Fue a rescatar A fin de engrandecer Su nombre Por medio de prodigios Y maravillas Arrojando a las naciones De delante de tu pueblo Al que tú rescataste De Egipto? Tú has constituido A tu pueblo Israel Por pueblo tuyo Para siempre Y tú Jehová Has venido a ser su Dios Ahora pues Jehová La palabra que has hablado Acerca de tu siervo Y de su casa Sea firme para siempre Y haz como has dicho Permanezca pues Y sea engrandecido Tu nombre para siempre A fin de que se diga Jehová de los ejércitos Dios de Israel Es Dios para Israel Y se mantenga La casa de tu siervo David Firme en tu presencia Porque tú Dios mío Revelaste al oído De tu siervo Que le has de edificar casa Por eso Ha hallado tu siervo Motivo para orar Delante de ti Ahora pues Jehová Tú eres el Dios Y has prometido A tu siervo este bien Y ahora Has querido bendecir La casa de tu siervo Para que permanezca Perpetuamente Delante de ti Porque tú Jehová La has bendecido Y bendita sea para siempre Primera de Crónicas 18 David extiende sus dominios Después de estas cosas Aconteció que David Derrotó a los filisteos Los humilló Y les arrebató Gad y sus villas También derrotó A Moab Y los moabitas Fueron siervos de David Y le pagaban tributo Asimismo Derrotó David Al Hadad Ezer Rey de Soba En Hamad Cuando este Iba a asegurar Su dominio Sobre la región De Leúfrates David le capturó Mil carros Siete mil soldados De los carros Y veinte mil hombres De a pie Y desjarretó David Los caballos De todos los carros Excepto los De cien carros Que dejó Luego llegaron Los sirios De Damasco En ayuda De Hadad Ezer Rey de Soba Pero David Hirió de ellos Veintidós mil hombres Y puso David Una guarnición En Siria De Damasco Y los sirios Fueron hechos Siervos de David Sometidos a tributo Pues Jehová Daba la victoria A David Dondequiera que iba Tomó también David Los escudos De oro Que llevaban Los siervos De Hadad Ezer Y los llevó A Jerusalén Asimismo De Tibjad Y de Kun Ciudades De Hadad Ezer Tomó David Muchísimo bronce Con el que Salomón Hizo el mar De bronce Las columnas Y los utensilios De bronce Cuando oyó Toi Rey de Hamad Que David Había desecho Todo el ejército De Hadad Ezer Rey de Soba Le envió A Adoram Su hijo Al rey David Para saludarlo Y bendecirlo Por haber peleado Contra Hadad Ezer Y haberlo vencido Ya que Toi Estaba en guerra Con Hadad Ezer Le envió También Toda clase De utensilios De oro De plata Y de bronce Los cuales El rey David Dedicó a Jehová Junto a la plata Y el oro Que había tomado De todas las naciones De Edom De Moab De los hijos De Amón De los filisteos Y de Amalek Además de esto Abisal Hijo de Sarbia Destrozó En el valle De la sal A dieciocho mil Edomitas Puso una guarnición En Edom Y todos los Edomitas Fueron siervos De David Pues Jehová Daba el triunfo A David Dondequiera que iba Funcionarios Del reino Reinó David Sobre todo Israel Y juzgaba con justicia A todo su pueblo Joab Hijo de Sarbia Era general Del ejército Y Josafat Hijo de Ahirud Canciller Sadoc Hijo de Ahitob Y Abimelech Hijo de Abiatar Eran sacerdotes Y Sabsa Secretario Benahía Hijo de Jodada Estaban sobre los Cereteos Y peleteos Y los hijos De David Eran los principales Ayudantes Del rey Primera De crónicas 19 Israel Derrota Asirios Y Amonitas Después de estas cosas Aconteció que murió Nahás Rey de los hijos De Amón Y reinó en su lugar Su hijo Y dijo David Tendré misericordia Con Hanún Hijo de Nahás Porque también Su padre Tuvo conmigo Misericordia Así David Envió embajadores Para que lo consolaran De la muerte De su padre Pero cuando llegaron Los siervos De David A la tierra De los hijos De Amón Donde estaba Hanún Para consolarlo Los príncipes De los hijos De Amón Dijeron a Hanún Según tu parecer ¿Ha enviado David A consolarte Porque quiere honrar A tu padre? ¿No vienen más bien Sus siervos a ti Para espiar Examinar Y reconocer La tierra? Entonces Hanún Tomó a los siervos De David Y los rapó Les cortó Los vestidos Por la mitad Hasta las nalgas Y los despachó Se fueron Luego Y cuando llegó A David La noticia Sobre aquellos Hombres Envió a recibirlos Porque estaban Muy avergonzados El rey Mandó Que les dijeran Quedaos En Jericó Hasta que os crezca La barba Y entonces Volveréis Al ver Los hijos De Amón Que se habían Hecho odiosos A David Hanún Y los hijos De Amón Enviaron Mil talentos De plata Para tomar Al sueldo Carros Y gente De a caballo De Mesopotamia De Siria De Maaca Y de Soba Y tomaron Al sueldo Treinta y dos mil Carros Y al rey De Maaca Y a su ejército Los cuales Vinieron Y acamparon Delante De Medeva Y se reunieron También Los hijos De Amón En sus ciudades Y acudieron A la guerra Cuando David Lo supo Envió a Joab Con todo El ejército De los hombres Valientes Los amonitas Salieron Y ordenaron La batalla A la entrada De la ciudad Y los reyes Que habían venido Estaban aparte En el campo Y viendo Joab Que ataque Contra él Había sido Dispuesto Por el frente Y por la retaguardia Escogió De los más Aventajados Que había En Israel Y con ellos Ordenó Su ejército Contra los sirios Puso luego El resto De la gente Al mando De avisar Su hermano Y los organizó En orden De batalla Contra los amonitas Y dijo Si los sirios Son más fuertes Que yo Tú me ayudarás Y si los amonitas Son más fuertes Que tú Yo te ayudaré Esfuérzate Y esforcémonos Por nuestro pueblo Y por las ciudades De nuestro Dios Y haga Jehová Lo que bien le parezca Entonces Avanzó Joab Con el pueblo Que traía consigo Para pelear Contra los sirios Pero ellos Huyeron Delante De él Cuando los amonitas Vieron que los sirios Habían huido Huyeron también Ellos Delante De Abisal Hermano De Joab Y entraron En la ciudad Entonces Joab Volvió A Jerusalén Al ver los sirios Que habían caído Delante de Israel Enviaron embajadores Y trajeron A los sirios Que estaban Al otro lado De Leúfrates Cuyo capitán Era Sofak General Del ejército De Hadad Ezer Luego que fue Dado aviso A David Reunió A todo Israel Cruzó el Jordán Llegó a donde Estaban Y ordenó Batalla Contra ellos David Ordenó Su tropa Contra los sirios Y estos Pelearon Contra él Pero el pueblo sirio Huyó delante De Israel Y mató David De los sirios A siete mil Hombres De los carros Y cuarenta mil Hombres De a pie Asimismo Mató A Sofak General Del ejército Cuando los Siervos De Hadad Ezer Vieron que Habían caído Delante De Israel Concertaron Paz Con David Y quedaron Sometidos A él A partir De entonces El pueblo sirio Nunca más Quiso ayudar A los amonitas Primera De crónicas 20 Caída Y destrucción De Rabá Al año siguiente En el tiempo En que suelen Los reyes Salir a la guerra Joab sacó Las fuerzas Del ejército Y destruyó La tierra De los amonitas Luego fue Y sintió A Rabá Mientras David Estaba en Jerusalén Joab 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 Atacó A Rabá Y la Destruyó Entonces Tomó David La corona De encima De la cabeza Del rey De Rabá Y descubrió Que pesaba Un talento De oro Había en ella Piedras Preciosas Y fue Puesta Sobre la cabeza De David Además de esto Sacó de la ciudad Un botín Muy grande Sacó también Al pueblo Que estaba En ella Y lo puso A trabajar Con sierras Con trillos De hierro Y con hachas Lo mismo Hizo David A todas Las ciudades De los amonitas Y volvió David Con todo El ejército A Jerusalén Los hombres De David Matan A los gigantes Después De esto Aconteció Que tuvo Lugar Una batalla En Jezer Contra los Filisteos Y Sibecai El usatita Mató A Sibai De los descendientes De los gigantes Y fueron Humillados Y hubo Otra guerra Contra los Filisteos Y el Hanán Hijo De Jair Mató Alahmi Hermano De Goliat El Geteo Cuya lanza Tenía un hasta Tan grande Como un rodillo De telar Volvió A haber guerra En Gad Donde había Un hombre De gran estatura El cual Tenía seis dedos En los pies Y las manos Veinticuatro En total Y era descendiente De los gigantes Este hombre Desafió A Israel Pero lo mató Jonatán Hijo de Simea Hermano De David Estos Eran descendientes De los gigantes De Gad Los cuales Cayeron A manos De David Y de sus siervos Primera de Crónicas 21 David Censa al pueblo Se levantó Satanás Contra Israel E incitó a David A que hiciera Censo del pueblo Y dijo David A Joab Y a los príncipes Del pueblo Id Haced censo de Israel Desde Beersheba Hasta Adán E informadme Sobre el número De ellos Para que yo lo sepa Respondió Joab Que Jehová Añada a su pueblo Cien veces más De lo que es Rey Señor mío ¿Acaso no son Todos ellos Siervos de mi Señor? ¿Para qué procura Mi Señor Esto que traerá Pecado sobre Israel? Pero la orden Del rey Pudo más que Joab Salió por tanto Joab Y recorrió Todo Israel Entonces volvió A Jerusalén Y dio cuenta A David De las cifras Del pueblo Había en todo Israel Un millón Cien mil Que sacaban espada Y en Judá Cuatrocientos Setenta mil Hombres Que sacaban espada Entre estos No fueron contados Los levitas Ni los hijos De Benjamín Porque la orden Del rey Era abominable A Joab Esto desagradó A Dios El cual castigó A Israel Entonces Dijo David A Dios He pecado gravemente Al hacer esto Te ruego Que quites La maldad De tu siervo Pues he actuado Muy locamente Y habló Jehová A Gad Vidente de David Diciendo Ve Habla a David Y dile Así ha dicho Jehová Tres cosas Te propongo Escoge de ellas Una Y así haré contigo Gad fue ante David Y le dijo Así ha dicho Jehová Escoge para ti Tres años De hambre O tres meses De derrotas Ante tus enemigos Con la espada De tus adversarios O bien tres días Durante los cuales La espada De Jehová Y la peste Recorra la tierra Y el ángel De Jehová Haga destrucción En todos los términos De Israel Mira pues Que responderé A quien me ha enviado David respondió Agad Estoy en grande Angustia Prefiero caer En la mano De Jehová Porque sus misericordias Son muchas Son muchas en extremo Que caer en manos De los hombres Entonces Jehová Envió una peste Sobre Israel Y murieron Setenta mil hombres Envió Jehová El ángel A Jerusalén Para destruirla Pero cuando ya Estaba destruyéndola Miró Jehová Y se arrepintió De aquel mal Y dijo al ángel Que destruía Basta ya Detén tu mano El ángel de Jehová Estaba junto a la era De Ornán El Jebuseo Y alzando David Sus ojos Vio al ángel De Jehová Que estaba entre El cielo y la tierra Con una espada Desnuda en su mano Extendida contra Jerusalén Entonces David Y los ancianos Se postraron Sobre sus rostros Vestidos de ropas ásperas Y dijo David A Dios No soy yo El que hizo contar Al pueblo Yo mismo soy El que pequé Y ciertamente He hecho mal Pero estas ovejas ¿Qué han hecho? Jehová Dios mío Caiga ahora Tu mano sobre mí Y sobre la casa De mi padre Pero no envíes La peste Sobre tu pueblo El ángel de Jehová Ordenó a Agad Decirle a David Que subiera Y construyera Un altar a Jehová En la era de Ornán El Jebuseo Y David subió Conforme a la orden Que Gab le había dado El nombre de Jehová Al volverse Ornán Que estaba trillando el trigo Vio al ángel Y los cuatro hijos Que estaban con él Se escondieron Cuando David llegó A donde estaba Ornán Este miró Y vio a David Entonces salió De la era Y se postró En tierra Ante David Luego Dijo David A Ornán Dame este lugar De la era Para que edifique Un altar a Jehová Dámelo Por su cabal Precio Para que cese La mortandad En el pueblo Respondió Ornán A David Tómala Para ti Y haga mi señor El rey Lo que bien le parezca Yo daré Los bueyes Para el holocausto Trillos Para la leña Y trigos Para la ofrenda Yo lo doy todo Replicó el rey David a Ornán No Todo quiero comprarlo Por su justo precio Porque no tomaré Para Jehová Lo que es tuyo Ni sacrificaré Holocausto Que nada me cueste Y dio David A Ornán Por aquel lugar La suma De seiscientos Ciclos de oro David Edificó allí Un altar a Jehová En el que ofreció Holocaustos Y ofrendas de paz E invocó a Jehová Quien le respondió Por fuego Desde los cielos En el altar Del holocausto Entonces Jehová Lo había oído En la era de Ornán El Jebuseo Ofreció sacrificios Allí Pues el tabernáculo De Jehová Que Moisés Había hecho En el desierto Y el altar Del holocausto Estaban entonces En el lugar alto De Gabaón Pero David No pudo ir allá A consultar a Dios Porque estaba Atemorizado A causa De la espada Del ángel De Jehová Primera de crónicas 22 Y dijo David Aquí estará La casa De Jehová Dios Y aquí El altar Del holocausto Para Israel Preparativos Para la edificación Del templo Después Mandó David Que se reuniera A los extranjeros Que había En la tierra De Israel Y señaló De entre ellos Canteros Que labraran Piedras Para edificar La casa De Dios Asimismo Preparó David Mucho hierro Para los clavos De las puertas Y para las junturas Y también Una incalculable Cantidad de bronce Y madera De cedro 50 Pues los sidonios Y tirios Habían traído A David Abundante Madera De cedro David Se decía Salomón Mi hijo Es muchacho Y de tierna edad Y la casa Que se ha De edificar A Jehová Ha de ser Magnífica Por su excelencia Para renombre Y honra suya En todas las tierras Ahora pues Yo haré Los preparativos Necesarios E hizo David Grandes preparativos Antes de su muerte Llamó entonces David a Salomón Su hijo Y le mandó Que edificar A casa A Jehová Dios de Israel Y dijo David a Salomón Hijo mío En mi corazón Tuve el propósito De edificar Un templo Dedicado Al nombre De Jehová Mi Dios Pero recibí Palabra de Jehová Que decía Tú has derramado Mucha sangre Y has hecho Grandes guerras No edificarás Casa a mi nombre Porque has derramado Mucha sangre En la tierra Delante de mí Mira que te nacerá Un hijo El cual será Hombre de paz Pues yo le haré Estar en paz Con todos sus enemigos En derredor Por tanto Su nombre será Salomón Y en sus días Concederé paz Y reposo a Israel Él edificará Una casa a mi nombre Será para mí Un hijo Y yo seré Para él un padre Y afirmaré El trono De su reino Sobre Israel Para siempre Ahora pues Hijo mío Jehová Este contigo Y seas prosperado Para que edifiques La casa A Jehová Tu Dios Como él Ha dicho de ti Que Jehová Te dé entendimiento Y prudencia Para que cuando Gobiernes a Israel Guardes la ley De Jehová Tu Dios Entonces serás Prosperado Si cuidas de poner Por obra Los estatutos Y decretos Que Jehová Mandó a Moisés Para Israel Esfuérzate pues Y cobra ánimo No temas Ni desmayes Mira Yo con grandes esfuerzos He preparado Para la casa De Jehová Cien mil talentos De oro Un millón De talentos De plata Y bronce Y hierro Sin medida Pues es mucho Asimismo He preparado Madera Y piedra Lo cual Tú podrás Aumentar Tienes contigo Muchos obreros Canteros Albañiles Carpinteros Hombres expertos En toda clase De obra Del oro De la plata Del bronce Y del hierro Hay en abundancia Levántate Y manos A la obra Que Jehová Este contigo Asimismo Mandó David A todos Los principales De Israel Que ayudaran A Salomón Su hijo Diciendo No está Con vosotros Jehová Vuestro Dios El cual Os ha dado Paz Por todas Partes Porque él Ha entregado En mis manos A los habitantes De la tierra Y la tierra Ha sido sometida Delante de Jehová Y delante De su pueblo Aplicad pues Ahora vuestros Corazones Y vuestras almas A buscar A buscar a Jehová Vuestro Dios Levantaos Y edificad El santuario De Jehová Dios Para traer El arca Del pacto De Jehová Y los utensilios Consagrados A Dios A la casa Edificada Al nombre De Jehová Primera de Crónicas 23 Distribución Y deberes De los levitas Viejo ya David Y colmado De días Proclamó A Salomón Su hijo Rey de Israel Habiendo reunido A todos Los principales De Israel A los sacerdotes Y a los levitas Fueron contados Los levitas Mayores De treinta años Y fue el número De ellos Contados Uno por uno Treinta y ocho mil De estos Veinticuatro mil Dirigirían La obra De la casa De Jehová Y seis mil Serían gobernadores Y jueces Además Cuatro mil Serían porteros Y cuatro mil Alabarían a Jehová Con los instrumentos Que David había hecho Para tributar Alabanzas Los repartió David En grupos Conforme a los hijos De Leví Gersón Coat Y Merari Los hijos De Gersón Laadán Y Simeí Los hijos De Laadán Jejigel El primero Después Zetam Y Joel Tres en total Los hijos De Simeí Solomit Haciel Y Harán Tres en total Estos fueron Los jefes De las familias De Laadán Los hijos De Simeí Jajat Zina Jeús Y Bería Estos cuatro Fueron los hijos De Simeí Jajat Era el primero Y Zina El segundo Jeús Y Bería No tuvieron muchos hijos Por lo cual Fueron contados Como una familia Los hijos Los hijos de Coat Amram Y Har Jebrón Y Uciel Cuatro en total Los hijos De Amram Aarón Y Moisés Aarón Fue apartado Para ser dedicado A las cosas Más santas Tanto él Como sus hijos Para siempre A fin de que Quemaran incienso Delante de Jehová Le ministraran Y bendijeran Su nombre Para siempre Y los hijos De Moisés Varón de Dios Fueron contados En la tribu De Levi Los hijos De Moisés Fueron Gersón Y Eliezer Hijo de Gersón Fue Sebuel El jefe E hijo De Eliezer Fue Rejavías El jefe Eliezer No tuvo otros hijos Pero los hijos De Rejavías Fueron muy numerosos Hijo de Zijar Fue Selomit El jefe Los hijos De Gebrón Gerías El jefe El segundo Amarías El tercero Jajaciel Y el cuarto Hagamán Los hijos De Uciel Micaía El jefe Y el segundo Isías Los hijos De Merari Mahli Y Musi Los hijos De Mahli Eleazar Y Cis Y murió Eleazar Sin hijos Pero tuvo hijas Y los hijos De Cis Sus parientes Las tomaron Por mujeres Los hijos De Musi Mahli Edar Y Jeremot Tres en total Estos son Los hijos De Levi Según las familias De sus padres Jefes de familias Según el censo De ellos Contados por sus nombres Uno por uno De veinte años Para arriba Los cuales Trabajaban En el ministerio De la casa De Jehová Porque David Había dicho Jehová Dios de Israel Ha dado paz A su pueblo Israel Y él habitará En Jerusalén Para siempre Por eso Los levitas No tendrán Que transportar Más el tabernáculo Y todos Los utensilios Para su ministerio Así que Conforme a las últimas Palabras de David Se hizo el cómputo De los hijos De Levi De veinte años Para arriba Estos Estaban bajo Las órdenes De los hijos De Aarón Para el servicio De la casa De Jehová En los atrios En las cámaras En la purificación De toda cosa Santificada Y en lo demás De la obra Del ministerio En la casa De Dios Asimismo Tenían a su cargo Los panes De la proposición La flor de harina Para el sacrificio Las hojuelas Sin levadura Las ofrendas Preparadas en sartén Y las cocidas Y todos Los pesos Y medidas Tenían además Que asistir Todos los días Por la mañana Y por la tarde Para dar gracias Y tributar Alabanzas A Jehová También tenían Que ofrecer Todos los holocaustos A Jehová Los sábados Lunas nuevas Y fiestas solemnes Continuamente Delante de Jehová Según su número Y de acuerdo Con su rito Tenían también A su cargo El cuidado Del tabernáculo De reunión Y del santuario Bajo las órdenes De los hijos De Aarón Sus hermanos En el ministerio De la casa De Jehová Primera De crónicas Veinticuatro Los hijos De Aarón Fueron También Distribuidos En grupos Los hijos De Aarón Nadab Abiú Eleazar E Itamar Pero como Nadab Y Abiú Murieron antes Que su padre Sin haber tenido hijos Eleazar E Itamar Ejercieron El sacerdocio David Con Sadoc De los hijos De Eleazar Y Ajimelec De los hijos De Itamar Los repartió Por sus turnos En el ministerio Como entre los hijos De Eleazar Había más Barrones principales Que entre los hijos De Itamar Los repartieron así De los hijos De Eleazar Dieciséis jefes De casas paternas Y de los hijos De Itamar Por sus casas paternas Ocho Lo repartieron pues Por suerte A unos y otros Porque tanto Entre los hijos De Eleazar Como entre los hijos De Itamar Hubo príncipes Del santuario Y príncipes De la casa De Dios Y el escriba Semaías Hijo de Natanael De los levitas Escribió sus nombres En presencia Del rey Y de los príncipes Y delante De Sadoc El sacerdote De Ajimelec Hijo de Abiatar Y de los jefes La décima A Jaquim La décimo tercera A Jupa La décimo cuarta A José Beab La décimo sexta A Ymer La décimo séptima A Jecir La décimo octava A Afses La décimo novena A Petahías La vigésima A Jezequiel La vigésimo primera A Jaquim La vigésimo segunda A Gamul La vigésimo tercera A Delaía La vigésimo cuarta A Maacías Estos fueron distribuidos Para su ministerio Para que entraran En la casa de Jehová Según les fue ordenado Por Aarón Su padre De la manera Que le había mandado Jehová El dios de Israel Estos son los otros hijos De Levi Subael De los hijos De Amram Y de los hijos De Subael Jejerías Y de los hijos De Rejabías Y Sías El jefe De los Izjaritas Selomot De los hijos De Selomot Jajat De los hijos De Hebrón Jerías El jefe El segundo Amarías El tercero Jejaciel El cuarto Jecamán Hijo de Uciel Micaía E hijo de Micaía Samir Hermano de Micaía Isías E hijo de Isías Zacarías Los hijos De Merari Majli Y Musi Hijo de Jaacías Beno Los hijos De Merari Por Jaacías Beno Soham Zacur E Ibri Y de Majli Eleazar Quien no tuvo hijos Hijo de Cis Jerameel Los hijos De Musi Majli Edar Y Jerimot Estos fueron los hijos De los levitas Conforme a sus casas paternas Estos también echaron suertes Como sus hermanos Los hijos de Aarón Delante del rey David De Sadoc De Ajimelec Y de los jefes De las casas paternas De los sacerdotes Y levitas Siendo tratados El principal De los padres Igualmente Que el menor De los hermanos Primera de Crónicas 25 Distribución De músicos Y cantores Asimismo David Y los jefes Del ejército Apartaron Para el ministerio A los hijos De Asaf De Gemán Y de Gedutún Para que profetizaran Con arpas Salterios Y címbalos Y el número De ellos Hombres idóneos Para la obra De su ministerio Fue De los hijos De Asaf Zacur José Netanías Y Asarela Hijos de Asaf Bajo la dirección De Asaf El cual profetizaba Bajo las órdenes Del rey De los hijos De Gedutún Gedalías Ceri Gesaías Hasabías Matatías Y Simei Seis Bajo la dirección De su padre Gedutún El cual Profetizaba Con arpa Para aclamar Y alabar A Jehová De los hijos De Gemán Buquías Matanías Uciel Sebuel Jeremot Hananías Hanani Eliata Hidalti Romanti Ezer Josbecasa Maloti Jotir Y Mahaziot Todos estos Fueron hijos De Gemán Vidente del rey En las cosas De Dios Para exaltar Su poder Y Dios Dio a Gemán Catorce hijos Y tres hijas Todos ellos Estaban bajo La dirección De su padre En la música En la casa De Jehová Con címbalos Salterios Y arpas Para el ministerio Del templo De Dios Asab Gedutún Y Gemán Estaban por disposición Del rey Su número Contando a sus hermanos Instruidos en el canto Para Jehová Todos ellos Aptos Era de 288 Echaron suertes Echaron suertes Para repartir Los turnos Del servicio Tanto el pequeño Como el grande Lo mismo el maestro Que el discípulo La primera suerte Recayó sobre La safita José La segunda Sobre Gedalías Quien con sus hermanos E hijos Eran doce La tercera Sobre Zacur Con sus hijos Y sus hermanos Doce La cuarta Sobre Izri Con sus hijos Y sus hermanos Doce La quinta Sobre Netanías Con sus hijos Y sus hermanos Doce La sexta Sobre Buquías Con sus hijos Y sus hermanos Doce La séptima Sobre Gesarela Con sus hijos Y sus hermanos Doce La octava Sobre Gesagías Con sus hijos Y sus hermanos Doce La novena Sobre Matanías Con sus hijos Y sus hermanos Doce La décima Sobre Simei Con sus hijos Y sus hermanos Doce La undécima Sobre Azareel con sus hijos y sus hermanos doce. La duodécima sobre Hasabías con sus hijos y sus hermanos doce. La decimotercera sobre Subael con sus hijos y sus hermanos doce. La decimocuarta sobre Matatías con sus hijos y sus hermanos doce. La decimoquinta sobre Jeremot con sus hijos y sus hermanos doce. La decimosexta sobre Hananías con sus hijos y sus hermanos doce. La decimoseptima sobre Josbecasa con sus hijos y sus hermanos doce. La décima octava sobre Hanani con sus hijos y sus hermanos doce. La décima novena sobre Maloti con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima sobre Eliata con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima primera sobre Jotir con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima segunda sobre Giralti con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima tercera sobre Majaciot con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima cuarta sobre Román Tíezer con sus hijos y sus hermanos doce. Primera de Crónicas 26. Porteros y funcionarios. También fueron distribuidos los porteros así. De los coreítas, Meselemías hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Cebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Johanan el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed Edom, Semaías el primogénito, Jozabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peutai, porque Dios había bendecido a Obed Edom. También de su hijo Semaías nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran hombres valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, el Zabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, eran hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed Edom, los hijos de Meselemías y sus hermanos fueron 18 hombres valientes. De Josa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, su padre lo puso por jefe. El segundo, Gilcías, el tercero, Tebalías, el cuarto Zacarías. El total de los hijos y hermanos de Josa fue de trece. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas para cada puerta. Para la puerta del oriente la suerte cayó sobre Selemías. Echaron otra vez suertes y la parte norte le tocó a su hijo Zacarías, consejero entendido. A Obed Edom le tocó la puerta del sur y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Josa, la del occidente, la puerta de Salequed en el camino de la subida. Las guardias se correspondían unas a otras. Al oriente seis levitas, al norte cuatro de día, al sur cuatro de día, y en la casa de provisiones de dos en dos. En el atrio de los utensilios al occidente había cuatro para el camino y dos para el atrio mismo. Estas son las distribuciones de los porteros hijos de los coreítas y de los hijos de Merari. De los levitas, Ajías estaba encargado de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Los hijos de la Adán, hijo de Gersón, tenían a los Jehielitas por jefes de familia de la Adán, el Gersonita. Los hijos de Zehieli, Zetam y su hermano Joel estuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Amramitas, de los Idjaritas, de los Hebronitas y de los Ucielitas, Sabuel, hijo de Gerson, hijo de Moisés, era tesorero mayor. En cuanto a su hermano Eliezer, sus descendientes por línea directa fueron Rejabías, Gesaías, Joram, Zicri y Selomit. Entre Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas y los jefes del ejército. Lo habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que habían consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Idjaritas, que Nanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Jebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de vigor, en número de 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, para toda la obra de Jehová y el servicio del rey. El jefe de los Jebronitas repartidos en sus linajes por sus familias era Jerías. En el año 40 del reinado de David se registraron y se halló entre ellos a hombres fuertes y vigorosos en Hacer de Galahad. Los hermanos de Jerías eran hombres valientes en número de 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Primera de Crónicas 27. Otros funcionarios del reino. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y funcionarios que servían al rey en todos los negocios de las divisiones militares que se relevaban cada mes durante todo el año. Cada división era de 24.000 hombres. Sobre la primera división, la del primer mes, estaba Hasobeam, hijo de Zabdiel, y tenía su división 24.000. Descendiente de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías que prestaban servicios el primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, el Ahojita, y Niclot era jefe en esta división en la que también habían 24.000. El jefe de la tercera división que servía el tercer mes era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24.000. Este Benahía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisabad. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y le sucedió su hijo Zebadías, y en su división había 24.000. El quinto jefe para el quinto mes era Samhut, el Izraíta, y en su división había 24.000. El sexto jefe para el sexto mes era Iro, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división había 24.000. El séptimo jefe para el séptimo mes era Geles, el Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24.000. El octavo jefe para el octavo mes era Sibecai, el Jusatita, de los Zeraitas, y en su división había 24.000. El noveno jefe para el noveno mes era Abiezer, el Anatotita, de los Benjamitas, y en su división había 24.000. El décimo jefe para el décimo mes era Maharay, el Netofatita, de los Zeraitas, y en su división había 24.000. El undécimo jefe para el undécimo mes era Benahía, el Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24.000. El duodécimo jefe para el duodécimo mes era Helday, el Netofatita, de Otoniel, y en su división había 24.000. Los jefes de las tibus de Israel eran de los Rubenitas, Eliezer, hijo de Zicri, de los Simeonitas, Sefatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Hasabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdias, de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Adriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Azacías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías, de la otra media tribu de Manasés, en Galahad, Iddo, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azareel, hijo de Jeroham. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. David no hizo el censo de los que tenían menos de 20 años, por cuanto Jehová había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a hacer el censo, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así su número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Azmabet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Ucías, era el encargado de los tesoros de los campos, las ciudades, las aldeas y las torres. Al frente de los que trabajaban en la labranza de las tierras estaba Ezri, hijo de Kelub, de las viñas Simei, el Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas Zabdi, el Sifnita, de los olivares e higerales de la cefela Baal Hanan, el Jederita, y de los almacenes del aceite Joás, del ganado que pastaba en Sarón, Sitray, el Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlai, de los camellos Ovil, el Ismaelita, de las asnas Jejerías, el Maronotita, y de las ovejas Jacid, el Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Jonatán, tío de David, era consejero, hombre prudente y escriba, mientras Jejiel, hijo de Jamoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey, y Husay, el arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel, estaba Joiada, hijo de Benahía y Abiatar. Joab era el jefe del ejército del rey. Primera de Crónicas 28. Salomón sucede a David. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Entonces el rey David se puso en pie y dijo, oídme hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y sirviera de estrado a los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Pero Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo Jehová, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la casa de mi padre para que fuera el rey de Israel perpetuamente, porque a Judá escogió para ser caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo seré para él padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esfuerza en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, delante de todo Israel, congregación de Jehová, y de nuestro Dios que nos escucha, guardad y observad todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Entonces David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus salas y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las habitaciones alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Le dio oro en cantidad suficiente para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en cantidad suficiente para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. El oro necesario para los candelabros de oro y para sus lámparas, suficiente oro para cada candelabro y sus lámparas, y para los candelabros de plata, la plata necesaria para cada candelabro y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelabro. Asimismo le dio oro suficiente para las mesas de la proposición para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza según su peso, y para las tazas de plata según el peso de cada taza. Además, suficiente oro puro para el altar del incienso y para el carro de los carruines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. David dijo además a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ahí tienes los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán a tu lado en toda la obra. También te dará su ayuda toda clase de voluntarios y gente hábil para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo ejecutarán todas tus órdenes. Primera de Crónicas 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre sino para Jehová Dios. Con todas mis fuerzas yo he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro, de oro de Ofir, y siete mil talentos de plata refinada para recubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere, pues, hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces, los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. Dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce, y cinco mil talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas, las entregó para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jejiel el Gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón, ofrendaron espontáneamente a Jehová. Asimismo, se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí y ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas y ofrecieron holocaustos a Jehová, mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová lo ungieron como príncipe, y a Sadoc como sacerdote. Se sentó Salomón como rey en el trono de Jehová en lugar de su padre David, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes que él en Israel. Muerte de David Así reinó David hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. Siete años reinó en Jebrón, y 33 reinó en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Reinó en su lugar Salomón su hijo. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas del vidente Gad, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y las cosas que le ocurrieron a él, a Israel, y a todos los reinos de aquellas tierras.